Hola creadores, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Richard, yo hoy voy a revisar el siguiente flyer con Adobe Photoshop Estando en Photoshop nos vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño En mi caso voy a trabajar con una anchura de 1200 por una altura de 1200 en píxeles con una resolución de 300 píxeles por pulga El modelo de color va a estar en RGB y el contenido de fondo va a ser el negro O puede ser cualquier otro color, ya eso lo dejo a criterio de cada uno de ustedes ya que esto va a ser reemplazado por imágenes En la parte de título voy a colocar flyer, ustedes pueden colocar el nombre de su preferencia Ahora bien le voy a dar en crear Bueno, a partir de este fondo vamos a revisar nuestro diseño Lo que voy a hacer aquí es insertar la imagen de una mujer, para eso me voy a archivo, colocar elemento incrustado Aquí voy a seleccionar la siguiente imagen y le voy a encolocar Bueno, de momento le voy a dar un enter para validar y voy a desvisualizar la capa fondo que vendría desde el estudio de aquí Y lo que voy a hacer aquí es quitarle el fondo negro que contiene esta imagen Podemos hacerlo de muchas maneras pero el que voy a utilizar es la siguiente manera Voy a seleccionar la herramienta selección de objetos, voy a hacer una selección del sujeto Ahora me voy a ir donde dice seleccionar y aplicar máscara A mi me aparece la siguiente interfaz ya que el modo de vista está configurado en superponer La opacidad la voy a aumentar o por reducirla Recuerden que el color es opcional He escogido el color rojo ya que no hay partes con el color rojo dentro de esta imagen Ahora lo que vamos a hacer es irnos a donde dice seleccionar sujeto Le vamos a dar en ok, vamos a esperar un momento Ahora vamos a mejorar aún más la selección Nos vamos a donde dice perfeccionar cabello Y lo tendríamos de la siguiente manera Ahora bien me voy a ir a la parte inferior en el lado derecho Y voy a desglosar la opción que dice ajustes de salida Y voy a darle a la opción que dice descontaminar colores con una cantidad del 100% Ahora nos permite enviar a en varias opciones En mi caso va a ser nueva capa con máscara de capa Y le voy a dar en ok Como ven se nos ha generado una nueva capa Esta capa anterior si desean la pueden eliminar Yo la voy a dejar ahí Y la otra capa que se ha generado la voy a renombrar Y la voy a colocar en nombre mujer Ahora bien Lo que voy a hacer aquí es ubicarlo en el lado derecho Para eso voy a dar un control T Y voy a dar un clic derecho Lo voy a voltear horizontalmente de la siguiente manera Ahora lo que voy a hacer es ubicarlo aproximadamente ahí Y le voy a dar un enter para validar Ahora lo que voy a hacer es agregarle un fondo Para esto me voy a situar debajo de la capa mujer Y me voy archivo colocar elemento incrustado Aquí voy a seleccionar la siguiente imagen Y le voy a dar en colocar Ahora bien le voy a dar un clic derecho a la opción que dice Voltear o en este caso rotar 90 grados a la derecha De la siguiente manera Y lo que voy a hacer aquí es abarcarlo De esta manera Lo tendría de la siguiente manera Ahora lo que voy a hacer aquí es oscurecerlo un poco Para esto lo voy a hacer con unos ajustes En este caso de niveles Y me voy a la parte de los negros En este caso esta opción de aquí Pero recuerden activar esta opción Para que simplemente afecte a la imagen de fondo En este caso aquí yo voy a colocar un valor de 30 De esta manera Ahora me voy a la parte de niveles de salida Y voy a oscurecerlo a un valor de 171 De esta manera Esta capa la voy a renombrar Y le voy a colocar el nombre fondo de esta manera Ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente Vamos a trabajar con la capa mujer Le vamos a dar algunos ajustes En este caso voy a empezar con niveles Ya que voy a oscurecerlo un poco Nueva capa de ajustes Niveles Activamos esta opción Y en la parte de los negros voy a colocar un valor Aproximadamente de 15 Recuerden que estos valores pueden variar De acuerdo a la imagen O al resultado que ustedes deseen obtener Ahora lo que voy a hacer es Cambiarle tonalidad de color A nuestra modelo En este caso Voy a hacerlo con nueva capa de ajustes De equilibrio de color Activamos esta opción Para que este ajuste simplemente Afecte a la mujer En la parte de los cianes lo voy a colocar A menos 100 En la parte de los verdes me voy a ir O en este caso al lado de los magentas Y en la parte de marido y azul Me voy a ir a los azules De esta manera Lo tendríamos de la siguiente manera Y lo que vamos a hacer aquí Es invertir esta máscara de capa Si estamos en Windows Control más I Y si estamos en más Comando más I Ahora lo que voy a hacer es Seleccionar mi herramienta pincel Voy a dar un clic derecho Y voy a bajar la dureza Al 0% De esta manera En mi caso voy a escoger Un pincel en circular difuso De mi carpeta de pinceles generales Este pincel ya viene por defecto En las versiones de Photoshop Y lo voy a dejar De esta manera Ahora la opacidad Tiene que estar al 100% El flujo también al 100% En suavizar va a estar al 0% Y lo que vamos a hacer aquí Con el color blanco de frontal Vamos a empezar a pasar Por el alrededor de la modelo De la siguiente manera Como ven Está empezando a colorearse De color En este caso azul Semejante al color del fondo Que hemos recreado Ahí está bien Ahora lo que voy a hacer Es bajarle la opacidad A unos 20% Aproximadamente De esta manera Y voy a empezar a pasar Por este lado Por este lado Y bueno amigos Este sería el antes Y el después Voy a corregir Esta área inferior Para esto voy a aumentar La opacidad al 100% Con el color negro de frontal Voy a empezar a pasar De esta manera Y bueno Lo tendría De la siguiente manera Ahora Lo que voy a hacer Es Aumentarle un poco El contraste Para esto Me voy a una nueva capa De ajuste A la opción Que dice Brillo y contraste Activamos esta opción Y el contraste Lo voy a aumentar Aproximadamente A un valor de 18 De la siguiente manera Ahora Lo que vamos a hacer Es insertar Otra imagen Al lado izquierdo Para esto Nos vamos A la capa Que dice Niveles 1 De la capa fondo Y nos vamos Archivo Colocar Elemento Incrustado Aquí voy a seleccionar La siguiente imagen Y la voy a dar En colocar Aquí lo vamos A voltear Para esto Vamos a darle Un clic derecho A la opción Que dice Rotar 90 grados A la derecha De esta manera Y la voy a ubicar En esta posición Y le voy a dar Un enter Para valida Ahora Lo que vamos a hacer Para crearle Ese efecto De rasgado Vamos a insertar Una imagen Con este tipo De rasgado Para eso Vamos a archivo Colocar Elemento Incrustado Vamos a seleccionar La siguiente imagen Y le vamos A dar En colocar Aquí lo vamos A mover De la siguiente manera Esto ya Lo vamos a ubicar A nuestro antojo Bueno Yo lo voy a colocar De momento En esta posición Y le voy a dar Un enter Para validar La capa anterior La voy a renombrar Y le voy a colocar Renombre fondo 2 Ahora La otra capa Le voy a colocar El nombre Rasgado De esta manera Ahora Estando En la capa Rasgado Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a apretar La tecla Control Y vamos a dar Un clic Y como ven Se ha seleccionado Esta imagen Ahora bien Nos vamos a situar En la capa Fondo 2 Y nos vamos a ir Al icono inferior Para crear Su máscara de recorte De esta manera Como ven Ha desaparecido La imagen Con el nombre De fondo 2 Pero lo vamos A invertir Recuerden Si estamos En windows Control Más Y como ven Ha reaparecido Ya con el efecto De rasgado En esta área De aquí Vamos a eliminar Esta parte De aquí Vamos a desvisualizar Momentáneamente La capa mujer Y nos vamos a situar En la capa Fondo 2 Con la herramienta Pincel Con una opacidad Del 100% Un clic derecho Vamos a aumentar La dureza Al 100% Y vamos a eliminar Estas áreas Que no la vamos A necesitar Bueno Ahora activo La capa mujer Y de momento Tendría esta apariencia Si yo activo El fondo De color negro Vemos que esta área Faltaría rellenar Entonces vamos a hacer Lo siguiente Lo vamos a situar Donde hice La capa rasgado La vamos a activar Vamos a darle Un control T Y esto lo vamos a mover De la siguiente manera Aproximadamente Ahí Y lo que voy a hacer Aquí La capa rasgado Lo voy a mover Hacia arriba Y de momento Tendría esta apariencia ¿No? Vamos a mover Esto un poco Ahí aproximadamente Y ahora Lo que voy a hacer Aquí Es lo siguiente Me voy a situar En la capa fondo 2 Voy a apretar La tecla control Y voy a dar un clic A la capa rasgado De esta manera Ahora Estando en la capa fondo 2 Me voy a ir A selección A la opción Que dice invertir Ahora Con la herramienta pincel Con el color En este caso Blanco de frontal Estando en la máscara De capa Vamos a empezar A pasar De esta manera Bueno Ahora si Un control D Vamos a desvisualizar La capa rasgado Y lo que voy a hacer Aquí Estando en la capa fondo Lo voy a subir Hacia arriba De esta manera Y con esto Tendría la siguiente Apariencia Ahora La capa rasgado La podemos eliminar Bueno Yo lo voy a dejar Ahí Ahora Estando en la capa fondo Le voy a dar Algunos ajustes De sombra Para tener Una mejor Apariencia Para esto Voy a dar un clic Derecho a la opción Que dice Opciones de fusión Estando en esta ventana De estilos de capa Voy a activar La opción Que dice Sombra Paralela Estando aquí El modo de fusión Va a estar En multiplicar Va a estar Con el color negro Con una opacidad Del 100% El ángulo Va a estar A 90 grados Voy a activar Usar luz Global La distancia Lo voy a trabajar A 0 píxeles La extensión Va a estar A 10% Y al tamaño Va a estar En 40 píxeles De esta manera En la parte de calidad El contorno Va a ser Lineal La primera opción No va a estar Activado Suavizado Y al ruedo Va a estar Al 0% Una vez Que hayamos Ingresado Estos valores Le vamos a dar En ok Y tendríamos El siguiente Resultado Ahora Lo que vamos A hacer aquí Es lo siguiente Vamos a ingresar Unos textos En este caso Voy a seleccionar Mi herramienta Texto horizontal Me voy a situar En la última capa Y lo que voy a hacer Aquí es darle Un clic De esta manera Aquí voy a escoger El color negro Para poder ver Que es lo que estoy Escribiendo Estando aquí Voy a escoger El tipo de fuente En este caso Monster Ustedes pueden escoger El texto O el tipo de fuente De su preferencia En mi caso Va a ser este de aquí Y lo que voy a hacer Aquí es escribir La palabra Noche Sexy De esta manera En la parte superior Podemos irnos A las configuraciones Y podemos centrar El texto De esta manera En este caso Tendría que ser Ambos textos Ahora si De esta manera Y lo que voy a hacer Aquí es agrandarlo Un poco Lo voy a situar Aproximadamente ahí Y lo que voy a hacer Aquí es bajarlo De esta manera Aproximadamente ahí Y le voy a dar Un enter Para validar Vemos que me está Quedando poco espacio En la parte izquierda Para poder ingresar texto Entonces lo que voy a hacer Aquí es mover Todo el diseño Que he realizado Voy a situarme En la capa fondo Voy a apretar La tecla shift Y la capa fondo Y bueno Lo voy a mover Hacia el lado derecho Aproximadamente ahí Y le voy a dar Un enter Para validar Ahora la capa fondo 2 Lo voy a agrandar Un poco Ahí está bien Y un enter Para validar Ahora me voy a situar En la capa fondo 2 Le voy a dar Un control T Y esto lo voy a mover Un poco Hacia este lado De esta manera Ahí está bien Y un enter Para validar Ahora sí Voy a tener más espacio Para poder ingresar textos Y lo que voy a hacer Aquí es situarme En esta capa Con el nombre De noche Y voy a bajarle Un poco el tamaño Ya que me he excedido Bastante Y lo voy a dejar De esta manera Ahora lo que voy a hacer Es reducir el espacio Entre la palabra noche Para esto me voy A estos caracteres Y me voy a situar Donde hice 70 Y lo voy a bajar A unos 50 Me he excedido A unos 60 Ahí está bien Y lo que voy a hacer Aquí es insertarle Una imagen En la parte superior Para poderle cambiar La apariencia Del texto Antes Esto lo voy a separar Un poco Lo voy a colocar En unos 100 En este caso El espaciado Hacia el lado derecho Entre las letras Y bueno Ahora sí Voy a ingresar Una imagen Para eso me voy Archivo Colocar Elemento incrustado Y voy a seleccionar La siguiente imagen Lo que voy a hacer Aquí es reducirlo De la siguiente manera Voy a bajarle un poco La opacidad Ya que deseo Que esta imagen Este sobre El texto Que he escrito Aproximadamente ahí Ahora sí Voy a aumentar La opacidad Ya esta capa Le voy a renombrar Y le voy a colocar El nombre Fondo Texto De esta manera Y lo que voy a hacer Aquí es darle Un clic derecho A la opción Que dice Crear máscara de recorte De esta manera Con esto Tendría la siguiente Aparencia Ahora Nosotros podemos Cambiarle el tamaño A nuestro antojo Le voy a dar Un clic derecho A la opción Que dice Voltear horizontal Ahora sí Tendría esta apariencia Y lo voy a dejar ahí Y un enter Para validad Ahora Lo que vamos a hacer Es darle unos ajustes De viser y relieve Para tener Una mejor apariencia En nuestro texto Para eso Nos vamos a situar En la capa noche Y lo que vamos a hacer Es darle un clic derecho A la opción Que dice Opciones de fusión Estando aquí Activamos la opción Que dice Píxeles y relieve Y lo que vamos a hacer Es trabajar Con los siguientes valores En la parte de estilo Va a estar En inglet interior La técnica En redondeado La profundidad Lo voy a colocar A 240% La dirección Va a estar Hacia arriba El tamaño Va a estar En 7 píxeles La parte de suavizar Va a estar En un píxel El ángulo Va a estar A 90 grados Va a estar Activado Usar luz global La altitud Va a estar A 30 grados El contorno De resplandor Va a ser El lineal En este caso La primera opción No va a estar Activado Suavizado El modo de resaltado Va a estar En trama Con el color blanco La opacidad A unos 50% El modo de sombra Va a estar Con el modo de fusión Multiplicar Con el color negro Y la opacidad Al 50% Una vez Que hayamos Ingresado Estos valores Nos vamos A la opción Que dice Sombra Paralela Estando aquí Vamos a configurarlo De la siguiente Manera El modo de fusión Va a estar En multiplicar La opacidad Al 100% El ángulo A 90 grados Va a estar Activado Usar luz global La distancia Lo voy a colocar A 2 píxeles La extensión Va a estar A 0% Y el tamaño Lo voy a colocar A 2 píxeles De esta manera El contorno Va a estar En lineal Y el ruido Va a estar Al 0% Una vez Que hayamos Ingresado Estos valores Le damos En ok Y con esto Tendríamos La siguiente Apariencia Ahora Para poder Aclarar Un poco Más Esta imagen O el texto Vamos Situarnos Donde dice Capa fondo Texto Y lo que vamos A hacer Aquí Es Generar Una nueva Capa de ajustes En este caso De niveles Estando aquí Vamos a oscurecer Un poco Nos vamos a situar En esta opción De aquí Pero recuerden Activar esta opción Para que simplemente Afecte Al fondo Y voy a colocar Un valor Aproximadamente De 20 De esta manera El antes Y el después Ahora Lo que voy a hacer Aquí Es bajarlo O en este caso Voy a centrarlo Para esto Voy a seleccionar Las tres capas Le voy a dar Un control T En este caso Y lo voy a bajar De momento En esta posición Estas tres capas La puedo agrupar Voy a apretar Control más G Y le voy a colocar Renombre noche De esta manera Ahora Lo que vamos a hacer Es ingresar Otros textos En la parte superior Por ejemplo Indicando La fecha del evento El día El mes Incluso Algún texto De que Hay entradas libres O hasta que hora Podamos ingresar A este evento Bueno Vamos a hacer algo básico Vamos a seleccionar La herramienta texto Vamos a escribir Lo siguiente La parte superior Voy a colocar Esta opción Y ahora si Voy a dar un clic A este espacio Y lo que voy a hacer Aquí es escoger Otro tipo de fuente En este caso Voy a ingresar El tipo de fuente Bernard Esta de aquí Y lo que voy a hacer Aquí es escribir Lo siguiente Fecha De evento Ya que este es un ejemplo Por eso lo estoy colocando De la siguiente manera Voy a dar un enter Aquí vamos a indicar El día El mes Y el año Bueno Yo lo voy a hacer De esta manera Y lo que voy a hacer Aquí es lo siguiente Me voy a ir A las configuraciones Aquí va a estar Con un tamaño De 16 En esta parte De aquí Voy a colocar Un valor de 15 De esta manera En el espaciado Va a estar A un valor de 7 De esta manera Y bueno Lo que vamos a hacer Aquí es ubicarlo En esta posición Ahí está bien Y bueno También le voy a dar Opción de negrita De esta manera Ahora lo que voy a hacer Es cambiarle el color A estas letras Para esto Me voy a apoyar De una imagen Me voy a archivo Colocar elemento Incrustado Voy a seleccionar La siguiente imagen Y le voy a dar En colocar Ahora bien Voy a bajarle el tamaño Lo voy a ubicar Aproximadamente ahí Y un enter Para validar A esta capa Le vamos a renombrar Fondo Letra 2 Y le voy a dar Un clic derecho A la opción Que dice Crear Máscara de recorte Y con esto Tendría Esta tonalidad De color Que se ve Más Agradable Ahora vamos A ingresar En este caso Puede ser El horario de ingreso En mi caso Voy a colocar La palabra Ingreso libre Para esto Vamos a crear Un nuevo texto Y vamos a escribir La palabra ingreso Libre Aquí podemos configurarlo De la siguiente manera En esta parte De aquí Voy a colocar Un valor De 11.86 De esta manera La distancia Va a estar A 5 Va a estar activado En este caso Las negritas Y el tamaño Va a estar Aproximadamente En unos 12.65 De esta manera Bueno Lo que voy a hacer Aquí Es ubicarlo Aproximadamente Por aquí Y lo que voy a hacer Aquí Es agregarle Un rectángulo Para eso Me voy a situar Debajo de esta capa Voy a seleccionar La herramienta Rectángulo Y lo que voy a hacer Aquí Es citarme Por este lado Y voy a hacer Lo siguiente Ahí está bien Y lo que vamos a hacer Es escoger Un color de relleno En este caso Voy a escoger El siguiente Y lo que voy a hacer Aquí es cambiarle El color de letra A la capa Ingreso libre En este caso Seleccionamos La herramienta Texto Y vamos a escoger El color blanco De esta manera Y bueno De momento Tendríamos Lo siguiente Antes Esto lo vamos a mover Un poco Hacia la derecha Ahí está bien Ahora vamos a ingresar Algunos textos En la parte inferior Para rellenar Un poco Nuestro flyer Voy a escribir El siguiente texto Voy a seleccionar La herramienta Texto Voy a dar un clic En esta parte De aquí Y voy a escoger El tipo de fuente Century De esta manera Y aquí Con el color Rosado Por decirlo así Vamos a escribir Lo siguiente Especial Sábado O ustedes pueden Colocar el día De su preferencia Por la noche Vamos a darle Un enter Un super Fiesto De esta manera Ahora vamos a darle Algunos ajustes En este caso En la parte Del párrafo Voy a colocar Un valor de 10 En la parte de distancia Voy a colocar Un valor de menos 4 Y voy a cambiarle El tamaño de letra En este caso Al primer párrafo Y voy a colocar Un valor de 6 De esta manera El siguiente Lo voy a seleccionar Y voy a colocar Un valor de 10 De esta manera Y ahora Vamos a cambiarle El color A la palabra Super Fiesto Y vamos a tomar Un color Semejante Este azul Ahí está Bien Y tendríamos La siguiente Apariencia Ahora vamos A insertar Otro texto Puede ser La empresa O algunos auspiciadores En mi caso Voy a hacer Lo siguiente Antes Este texto Me voy a ir A donde dice Regular En la parte superior Y voy a colocar La palabra O voy a seleccionarlo En este Bold De esta manera Y con esto Tendría una mejor Apariencia En nuestro texto Ahora bien Vamos a crear Un nuevo texto Como les comentaba Puede ser De algún auspiciador En mi caso Voy a colocar Lo siguiente Voy a escoger El color Negro Para ver Que es lo que estoy escribiendo Y aquí También nuevamente Voy a escoger El tipo de fuente Bernard De esta manera Y aquí voy a escribir Lo siguiente En este caso Mi nombre Richard Presenta De esta manera Y lo que vamos a hacer Aquí es configurarlo También de la siguiente Manera Aquí el espaciado Va a estar En 24 El tamaño Lo voy a colocar En 7 Y esto Lo podemos colocar Por este lado Ahí está bien Ahora lo que voy a hacer Es añadir Un rectángulo Me voy a situar Debajo de esta capa Voy a solucionar La herramienta De rectángulo Voy a hacer Un poco de zoom Ahí está bien Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Y lo que vamos a hacer Aquí es rellenarlo Con el color rosado De esta manera Entonces Esta capa Lo vamos a cambiar El color Al blanco En este caso El texto De esta manera Ahora Donde dice regular Y ahora Esto lo vamos a ubicar Por este lado Ahí está bien Bueno Tendríamos La siguiente Apariencia Vamos a escoger Un color rosado Un poco Más oscuro Ahí está bien Bueno Y ahora Para terminar Vamos a colocar Unas pequeñas líneas Para esto Lo vamos a hacer Con la herramienta Rectángulo Vamos a Hacerlo De la siguiente manera Y lo vamos a rellenar Con un color azul Oscuro En este caso Ahí está bien Ahora Vamos a duplicar Esta capa Y lo vamos a bajar Hacia abajo Vamos a reducir El tamaño Y ahí Lo tendríamos Y bueno amigos Este sería Nuestro diseño final Espero que este diseño Haya sido de su agrado Si fue así Por favor Regálame un me gusta Y si todavía No estás suscrito A este canal Que esperas Suscríbete Para que puedas ver Más contenidos Como este Mi nombre es Richard Pérez Y me despido Hasta un nuevo video Hasta la próxima